¿Qué es el cáncer de cuello de útero? De alguna forma hecha completamente por la paroscopia, incluso la cirugía conservadora. Y comenzando un poco por la cirugía radical de Berheim, ¿por qué Berheim fue tan importante? ¿Por qué ese tipo de cirugía en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del XX, fue una cirugía tan revolucionaria? Bueno, yo creo que porque Berheim tuvo el valor de echar para adelante y las pobres pacientes también. Es decir, lo cierto es que, hemos comentado en alguna ocasión, Clark hizo realmente la primera cirugía radical en George Hopkins en Baltimore, que además era un residente de menos de 30 años y además le vivió a la mujer. Pero dejó de hacerlas probablemente porque los principios de aquel hospital no se hacía. Mientras que Berheim, que ya se había separado realmente de la oficialidad, llamémosle así, porque ya no estaba en la primera clínica de Viena, que era la de Chauta, el tío se va a un hospital semiprivao y entonces decide abordar el tratamiento de una serie de mujeres que se consideraban absolutamente inoperables. Y que además, en las primeras 30 prácticamente la mortalidad andaba en torno al 50%. Y pese a la, digamos, oposición de todo el mundo, el hombre echó palante. Primero se le morían todas, luego se morían menos y luego realmente la mortalidad era aceptable en una época en la que ni había transfusiones ni había antibióticos. Yo creo que el gran mérito de Berheim ya no es el diseño de la técnica, sino es el valor de seguir contra la opinión de todos los medios, por lo menos en los primeros 10 años. Luego ya, pues aquello la gente lo fue aceptando, pero hubo una oposición general. ¿Y doctor Valadero? Bien, realmente es como comenta Lorenzo, se considera que Berheim hizo su primera histectomía, digamos, ad novo. No, no fue así, fue precedida realmente de una serie de estudios anatómicos y de conocimiento respecto a la historia natural del cáncer y una vez, pues, madurados y consolidados estos conocimientos, los aplicó en una enferma concreta que ya decidió operar y eso fue exactamente en 1898, en noviembre de 1898, contra viento y marea, porque realmente tenía que enfrentarse naturalmente con las opiniones y criterios adversos de muchos colegas. Y luego el mérito indiscutible de Berheim fue el de perseverar en la aplicación y en la organización de esta técnica que naturalmente fue mejorando con el tiempo. Al principio, pues, bueno, pues, es natural que tuviera algunos pequeños inconvenientes, técnicos, etc., pero luego ya la fue perfeccionando y al final de, bueno, de unos cinco o seis años estaba en disposición de poder ofrecer unos resultados que eran durante muy significativos con respecto a lo que había en todas partes de Europa, porque el resultado de la cirugía radical era realmente desastrosa. Y Berheim lo que hizo es mejorar muchísimo estos resultados, hacer una técnica reglada que era reproducible y basada en unos conocimientos anatómicos que le había preparado previamente. En principio, situando un poco la época, Berheim combina, hace su cirugía hasta Chauta, que hace la cirugía radical, pero que no hacía nunca limpia de neptomía, y más o menos en 1911 aparece la radioterapia, un poco antes, un poco antes, se presentan los resultados ya de series. Se presentan los resultados en 1911, entonces prácticamente se para un poco la cirugía radical, salvo en algunos santuarios, es decir, si es cierto que del 11 al 20 Berheim muere en 1920, Chauta continúa también en aquella época, pero se para un poco la cirugía radical en general. Digamos, la radioterapia gana por la mortalidad, pues tiene menos mortalidad que la cirugía, porque Berheim llega, en principio tiene un 35-40%, pero luego llega, en su serie ya final, viene a tener como un 20% de mortalidad. Bueno, no lo recuerdo con seguridad, publiqué también una vez una cosa, y tenía los datos, pero no me acuerdo. Luego la radioterapia supera, por decirlo en aquella época, él cree, cuando él muere cree que su cirugía no va a continuar, y ahí sí hay unos ciertos santuarios, y santuarios es gente como Novak, que él cuenta en su libro, que él sigue haciéndolo, porque cuando le llega a la radioterapia, le llega muy tarde, ya su técnica funcionaba, es decir, Ford también sigue manejando la cirugía, digamos que hay como santuarios en el mundo que siguen haciendo la intervención de Bertey, o Bergen. Sí, bien, efectivamente, bueno, todo el mundo sabe que me gusta mucho la historia, de modo que no voy a decir nada nuevo, pero cuando en el famoso congreso de Halle, no sé si fue el 11 o el 13, no lo sé, con seguridad no me acuerdo, le dicen a Bergen que ha pasado la historia, porque ya no debe de hacer su operación, Bergen se enfada muchísimo, dice la leyenda que incluso tiró su comunicación al río, y no la leyó, no la leyó por lo menos, que presentaba los resultados de mil, de mil operaciones, que no es nada, el libro tiene 500 resultados de mil, pero bueno, lo cierto es que en el mundo anglosajón prácticamente no entró la cirugía radical hasta Víctor Bonet, es decir, hacia los años 20, 30, en Inglaterra, y luego a Taussig-Mex a finales de los años 30, comienzos de los 40. Sin embargo, en el mundo germánico siguieron, es decir, siguieron y dependía esencialmente de que tuvieran más dinero o menos para tener el radium, o para tener, pues en fin, los procedimientos de radiación. Los pioneros probablemente del mundo germánico fueron en Freiburg, pero a pesar de todo, pues en fin, la clínica de Fagelpo tenía una tradición quirúrgica muy importante, era la del libro de Derland-Krönig, por ejemplo, de 1911 o 13 o por ahí, es decir, que eran buenos cirujanos, y en general el mundo germánico siguieron, siguiendo, operando. Hay una anécdota que a mí me parece muy curiosa, que durante ya la Segunda Guerra Mundial, Amreich se había hecho cargo de las dos clínicas de Viena, y de repente, pues la mortalidad en las cirugías le aumenta, le aumenta mucho, le aumenta casi al triple, no sé si el año 43 o 44. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque se le han estropeado los aparatos y porque no tiene posibilidad de incorporar el radium, que no sé si venía del Congo, y cuando estaban en guerra, pues no lo podían traer, y claro, tienen que operar cánceres que no eran operables, que antes lo radiaban, y por lo tanto, pues le aumentó la mortalidad, claro, eran casos peores, ¿no? Y de cierta manera en el mundo germánico radiaron y operaron, en el mundo anglosajón dejaron de operar, y en Francia, pues hubo sus altibajos, ¿no? El Gustave Roussi era una contradicción realmente de las dos cosas, el Instituto del Cáncer Curie, pues obviamente radiaban, en fin, prácticamente en Europa se mantuvieron menos en Inglaterra las dos técnicas. Y a ti te parece que, Lorenzo, que con la llegada, digamos, con los trabajos de Meij, o de Meij, en los años 50, ¿se recupera otra vez la cirugía claramente con respecto a la radioterapia? Sí, sin duda. Yo creo que Maiz fue un ápide clave en ese sentido, porque, bueno, se publicó en, precisamente, yo creo que fue en los años 50, 54, 54, 54, 54, no, a ver, los años 50, la década de los 50, o 53. Una monografía sobre Cácer de Cuello, en la que se recoge la experiencia de varios autores destacados en Norteamérica y en Europa, y esto fue un lanzamiento, por así decirlo, de la cirugía radical, tanto abdominal como vaginal, porque también se habla en esta monografía de la cirugía vaginal, muchísimo menos. Vale la pena quizá que comentemos un poco, muy brevemente, la evolución histórica de la cirugía vaginal que se inició de forma casi paralela con la abdominal. En general, Schauta era el maestro de Bergen, o sea que era ya mayor, etc., y Schauta ideó una intervención y la puso en práctica de similares características a la de Bergen en lo que respecta a la extirpación de los parametrios, pero realizada por vía vaginal. Naturalmente, no contemplaba el acceso a los ganglios sinfáticos, y por lo tanto, según Bergen, era una intervención incompleta. Pero esto motivó que se iniciara entre ambos una especie de pique o de discusión, etc., que durante tres o cuatro años y que tuvo, de alguna forma, ocupados a todo lo que es la comunidad científica de Viena, porque se discutía incluso en los periódicos, etc., una vía y otra vía, y la realidad es que la operación de Schauta tenía una morbilidad y mortalidad menor que la laboratómica, era lógico porque en aquel tiempo no se disponía de transfusiones, ni antibióticos, etc., y por lo tanto, era una intervención mejor tolerada. Y los resultados eran similares, porque si tenemos en cuenta que solamente en un 15-20% de casos la infectación ganglional, pues este 80% de casos que superaban y que iban bien, pero naturalmente otros, pues no, en aquel tiempo, repito, había una mortalidad importante, pero es que iban bien, pues bueno, tenían una supervivencia que era similar, no diría que no fuera superior a la operación de Bergen, pero sí era la operación de Bergen, con una morbilidad mucho menor. Entonces esto hizo que la operación de Schauta continuara, algunos prosiguieron en esa misma línea, por ejemplo, Steckel en Berlín, que fue un factotum de la cirugía alemana, una persona muy representativa y muy carismática dentro del campo de la ginecología europea, y en Austria el propio Amraig, entonces modificó la intervención, prosiguió con ella, y bueno, en algunos de los otros centros se convirtieron en, lo que tú decías, santuarios, santuarios de la operación vaginal radical, pero naturalmente estos eran muchísimo menos numerosos que los que practicaban la operación de Bergen, la intervención radical por bien laboratómica, fueron realmente muy pocos, porque los criterios que imperaban en aquel tiempo, oncológicos, era el de practicar una cirugía completa, radical a nivel de paramedios, y la linfedectomía pérdica, esta era la, por lo tanto, se consideraba como una malpraxis incluso, hacerlo, una cosa desde el punto de vista científico un poco mal vista, pero repito que hubo algunos que continuaron con este tipo de intervención, y en España, es decirlo, hubo dos personas que fueron un poco los avalíes de la intervención de Xauta, que fueron Parache en Madrid, y Víctor Konig, el senior, Víctor Konig Senior, en Barcelona. En Barcelona, sí. Enrique Parache, sí, en la escuela de Parache, la escuela que habían cultivado y desarrollado muy bien la cirugía vaginal, y practicaban, bueno, ya no sé si de una forma muy, digamos, muy sistemática, pero habían practicado la operación de Xauta. Sí, en una época en que el cáncer de Cuyo era muy prevalente. Sí, las personas representativas en España de ese tipo de intervención. Sí, no, de hecho, no era, era, bueno, yo no conocía a don Víctor Konig Montovio, mi padre era muy amigo suyo, pero lo que sí recuerdo es que era muy amigo de Amreich, es decir, de hecho, don Víctor Konig había estado bastante tiempo en Viena, y don Enrique Parache, con el que sí, que tuve, en fin, la satisfacción de convivir bastante, por mi amistad con su hijo Javier, pero vamos, ir a su casa con cierta asiduidad, y contraron, él se había formado en Múnich, y era un hombre con mucha experiencia en la vía vaginal, tanto en la cirugía vaginal, en tumoraciones benignas y tal, como en la operación de Xauta. Que la sistematización era mejor o peor, o eso, pues si no lo he visto no lo podemos juzgar, pero ya fue mérito, estamos hablando de los años 40, después de la guerra. Sí, cerrando un poco la parte histórica, porque si no sería muy largo, a partir de los 50 se considera que la intervención de Bergen añadida a la linfadenectomía se llama Meich, hay otros nombres, por supuesto, y Meich, incluso él la llama, cuando él la publica en los años 50, la llama histerectomía radical de Bergen y linfadenectomía de Taussin, o sea, digamos, el origen de su linfadenectomía. Pero bueno, volviendo, recogiendo ya la histerectomía radical más la linfadenectomía, en principio lo que persigue Bergen y lo que desarrolla también Meich, con mucha menos mortalidad y morbilidad, es hacer una cirugía a la cual se pueda uno llevar los parametrios, los parametrios posteriores, los laterales y, digamos, los anteriores. Sobre todo los laterales y los posteriores, que es donde, en esa intervención, ya centrándonos en lo que es la vía abdominal, ¿qué os parece que es lo más trascendente de la operación de Bergen-Meich, dejando un poco la linfadenectomía, que es una cosa más, que es muy reglada, ¿qué es para vosotros lo trascendente de la intervención? ¿La radicalidad, no radicalidad, la movilidad del ureter completo para poder hacerla, el poder coger un margen de vagina parametrios suficiente como para que sea radical? Es decir, para vosotros, ¿qué es lo que aportó, digamos, lo que aporta en la cirugía que van a ver, porque hay dos tipos de lo que les vamos a presentar en esta nueva película de la serie? Es dos intervenciones, una de Bergen-Lazco y otra de Bergen-Meich, ¿qué aporta o qué podéis vosotros comentar sobre estas dos intervenciones? Bien, lo que yo pienso es que realmente el mérito de Meich fue la difusión en el mundo anglosajón en una época que ya América era el ama del mundo, es decir, ya habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y que coincide con la práctica de transfusiones y de antibioterapia, con lo cual permite unos resultados incomparablemente mejores en la cirugía abdominal. Es decir, pero comparando antes de la época antibiótica, pues a lo mejor ya la supervivencia global de lo que opera ahora nada por el 70%, estamos hablando de 1950 y tantos. Pero aportación en la técnica yo pienso personalmente que ninguna, es decir, yo le llamo siempre operación de Bergen-Lazco porque realmente fue Lazco el que diseñó los espacios pélvicos, es decir, la fosa paravesical o foseta de Lazco, la fosa pararectal y el espacio recto-vaginal. Esto ya lo habían descrito perfectamente en el mundo germánico en 1919. Y de hecho, en el gran libro, que muchas veces lo cito, y también Lorenzo Balagueró, que es el libro de Fompeja-Miam-Rais en 1930, que es el gran libro de cirugía ginecológica de todos los tiempos, de todos los tiempos, porque tiene unas láminas maravillosas, pues no lo ponen, bueno, realmente entonces MEX no existía en el año 30 como persona famosa, pero lo describen como técnica de operación de Bergen-Lazco, preparando espacios. Ahora, que realmente MEX añade la linfadenectomía sistemática, que entonces pues era más o menos una linfadenectomía que la hacían o no la hacían, quitaban los ganglios más gordos y se nos acabó, que por otro lado tampoco la había inventado Bergen, es decir, la había inventado, como tú has dicho muy bien, Taussig, ¿no? Pero bueno, el mérito sin duda es que hace asequible y reproducible una técnica que antes la hacían muy poquita gente en algunos santuarios en el mundo y se nos acabó, pero gracias fundamentalmente a los antibióticos y a las transfusiones y a las unidades de recuperación, eso es mi opinión, por eso prefiero hablar de Bergen-Lazco, claro, quizás sea un poco chauvinista porque soy de formación germánica y austríaca, pero bueno, Lorenzo Balagueró también, estuvimos más o menos en la misma época. Bueno, entonces, la pregunta que le he hecho más o menos, es decir, ¿para ti qué es lo más trascendente? ¿Movilidad del ureter? ¿La capacidad de coger los parámetros con una cierta radicalidad? Bien, el ureter evidentemente tiene que movilizarse para poder hacer una exhibición adecuada de los parámetros, pero tiene que movilizarse de una forma racional. Bueno, comentábamos hace un rato que el número de complicaciones, bueno, quizá me adelanto un poco, os lo hablaremos en su momento, pero que el número de complicaciones en términos de fístulas ureterales ha disimplido mucho en esos educiumbos porque tratamos mejor el ureter. El ureter lo disecábamos de una forma muy radical, quizá el tratamiento y la movilización del mismo tampoco era un poco grosera, poco fina, y eso hacía que se produjera fenómenos de isquemia por falta de irrigación, sobre todo a nivel del ureter terminal, y que pareciera al cabo de un tiempo una escarra y una fístula. Ese tipo de complicaciones ha ido desapareciendo, esto ha mejorado muchísimo, pero es evidente que el ureter tenemos que movilizarlo para poder estirar el parámetro. Y ahí yo quería comentar que los conceptos sobre la estirpación parametrial han cambiado un poco en esos últimos tiempos. Antes se consideraba que el buen cirujano oncológico era aquel que estirpaba una gran cantidad de parametrios, e incluso cuando se mostraban las piezas después de intervención pues se intentaba estirar un poco, como estos... Las picaban, ¿no? Como tú dices, etcétera, para que se veía que realmente había mucho paratejido, que era, bueno, era una parte importante de las vías de difusión del tumor. Entonces se estirpaba muchísimo parámetro. Yo se decía, y ya lo hemos comentado tantas veces, que el vergem no podía considerarse bien hecho si el parámetro estirpado no tenía al menos la misma apariencia y la misma magnitud que los bigotes de Francisco José, que en las láminas se ve con los bigotes y aquellas patillas, etcétera. Pues bueno, los cirujanos centroeuropeos decían esto, que un vergem tiene que tener como los bigotes de Francisco José. Hoy en día, repito, las cosas han cambiado porque esta gran radicalidad pues tiene sus problemas, lo comentaremos un poco desde un ratito, y se intenta hacer un poco la exilpación a medida, lo que sea necesario para poder obtener un grado de control efectivo de la enfermedad y de curación en definitiva, sin menoscabar la función vesical y la función rectal. O sea, si pasan los paramétricos, justo lo necesario. Sí, me parece correcto la actualización porque la radicalidad, lo que pretendes, además hoy en día los diagnósticos, no se operan tumores tan grandes, necesariamente se operan tumores de hasta unos centímetros, y yo creo que son más precoces y se opera con menos radicalidad. Y probablemente la menor radicalidad es la que hace que las complicaciones sean menores. Complicaciones que pueden ser, en principio, lesiones ureterales, no tanto durante la intervención, que yo creo que está todo muy controlado, yo creo que nadie pone a la catéteres ni nada. No, se ha demostrado que no se mepana. Entonces, yo creo que en la intervención es difícil, pero probablemente las fístulas ureterales, que yo creo que sigue habiendo, en un porcentaje menor, pero sigue habiendo, y luego todas las disfunciones de vejiga y de recto, que tienen que ver con la radicalidad, con la lesión o lesiones de los nervios simpáticos, es que os parece, es decir, que tiene que ver con la radicalidad siempre, se puede hacer una preservación linfática, luego hablaremos un poco de lo que en la paroscopia se hace, que se preserva el nervio hipogástrico y el nervio también esplánico, es decir, que se controla muy bien, porque en la paroscopia se pueden manejar más los límites de la cirugía que en cirugía abierta. Sí, pues lo ves mejor. Porque se ve mejor. Bien, yo alguna vez he dicho, e incluso en el último curso que tú organizaste, pues que de nuevo clasifican las operaciones, y muy probablemente porque no se han, no digo molestado, divertido quizá, en ver la evolución histórica de la astenia. Realmente como Vergen diseña la operación, y como está descrito en su libro y en otros muchos sitios, no hacía espacios, por lo tanto era una radicalidad muy baja, es decir, quitaba alrededor de un centímetro del parámetro donde está más fino, es decir, lo que llaman ahora la histereotomía radical modificada o la técnica Piber, que a mí no me gusta llamarla así, porque ya lo había descrito Vergen mucho, es decir, quitaba poco porque no hacía espacios. Luego a partir de 1919 con Latsko, hace espacios, por lo tanto quita un parámetro muy grande, que es la frase famosa de las barbas de Francisco Gose. Cuando ya empiezan a hacer estudios en los que ven, uno, el número de complicaciones nerviosas como consecuencia de la radicalidad, y dos, el número de vasos o ganglios parametriales, insisto, parametriales, es decir, infiltración del parametrio en relación con el tamaño del tumor, o con otros factores pronósticos, pues se dan cuenta de que si quitan mucho parametrio, evidentemente, pues lesionan la inervación, y esto quizás los que pusieron de manifiesto fundamentalmente a partir de los años 50 fueron los japoneses, es decir, primero Magara y luego Sakamoto, la Atenía de Tokio y demás, que lo que te decían es que, bueno, pues no había por qué llegar profundamente hasta el elevador del ano, lateralmente podrían quitar lo que quisieran, porque ahí no venía el problema, el problema venía en profundidad. ¿Y por qué? Porque entonces todos los nervios están allá abajo, es decir, en la base del utero sacro y en la base del parámetro. Y no hay por qué llegar, porque realmente a ese nivel no hay infiltración jamás. Y segundo, que cuando el tumor es pequeño, es decir, cuando el tumor tiene menos de 2 centímetros o hasta 2 centímetros, podrá tener ganglios a lo mejor en un 15% o un 18%, pero realmente la afectación parametrial es mínima. Por lo tanto, en tumores menos de 2 centímetros no está justificado el hacer una gran resección parametrial, porque no va a mejorar los resultados, pero sí va a aumentar las complicaciones. Esto es un poco a lo que se ha venido. Que en cierta manera ha sido un vaivén, es decir, ha sido volver a la técnica de Vergen, como lo describió Erz Vergen en 1898 y salió en su libro. Bueno, yo un poco para terminar lo del Vergen, la técnica de Vergen, yo creo que Vergen hace una técnica que se desarrolla posteriormente, que sigue siendo una técnica vigente actualmente, yo creo que la había dominado, todavía sigue vigente, de hecho, en esta película que vamos a presentar del VD, hay dos técnicas parecidas, pero dos abdominales, y luego hay un chauta ayudado por la paroscopia, que es una técnica a la cual vamos a comentar sobre ella, una técnica que, por lo que yo sé, es en la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, 1986-87, cuando Darján, Daniel Darján, que ha fallecido recientemente, hace poco tiempo, pues la puso en marcha. Hay gente que decía, le gusta tanto el chauta, que empezó a hacer linfadenectomías unos años antes, pélvicas, para luego desarrollar la técnica de chauta, es decir, que era un hombre que... No, él ya diagnosticaba, él ya operaba muy bien el chauta, realmente. Sí, pero bueno, tenía que justificar la linfadenectomía. Tenía que justificar la linfadenectomía, entonces hizo linfadenectomía por la paroscopia para terminar haciendo el chauta. En esta película, que bueno, en este DVD, hay una técnica de chauta, precisamente hecha por Daniel Darján. ¿Qué crees que ha supuesto el chauta ayudado por la paroscopia? Es decir, linfadenectomía por la paroscopia, y luego una técnica de chauta menos radical, que no se hacen las incisiones, pero no es una técnica con casos más seleccionados, ¿qué ha supuesto? Estamos hablando, hablábamos de algo que tiene 100 años, como la operación de Berghain, y una cosa que tiene 15 años, prácticamente, porque se empieza a hacer casi al comienzo de los años 90, en el siglo XX. Bien, como muy bien decía Lorenzo, Darján ya venía realizando la operación de chauta, e incluso la combinaba, en algunos casos, con la linfadenectomía extra, pero no era la segunda técnica de Mitra. De Mitra, sí. De Mitra. De Mitra. Esa es una técnica que tuvo escasa vigencia, Mitra era un cirujano indio, que ideó este acceso a la pelvis, para poder realizar la intervención de chauta, y luego esa misma intervención, si no recuerdo mal, pues en Gratz también se siguió realizando poco. Y en Birchburg le hizo algo más, el que estaba por ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba el gesto. Bueno, la linfadenectomía extra, pero tenía una altísima morbilidad, porque era la intervención vaginal, y luego dos intervenciones importantes, que era la fiesta albaepédica, con dos incisiones, etc. De modo que eso no tuvo, repito, fue una cosa de una vigencia cortísima, no tuvo futuro. Pero Darajal la realizó en algún caso, como siempre, pues mejorándola, haciéndola menos agresiva, etc. Pero vio que tampoco tenía, no tenía este futuro, y entonces tuvo la idea, precisamente cuando empezó el boom de la cirugía laparoscópica, de acceder a los grancos infáticos pélvicos por esta vía. Por esta vía. Y eso fue... Hizo una vía extraperitoneal primero. Extraperitoneal primero, sí, esto fue en el año, sí, pero endoscópico. Endoscópica fue en el año, en diciembre, lo recuerdo bien, porque estuvimos comentando con él precisamente este punto, en diciembre del 86. Y yo lo he dicho muchísimas veces, que a mí esta idea me pareció obra de un misionario, porque me parecía una cosa, bueno, pues que era poco menos que un disparate, ¿no?, de hacer una linfa de anatomía pélvica por vía endoscópica, pero bueno, el tiempo ha demostrado Darajal absolutamente la razón. Entonces, combinó la vía endoscópica retroperitoneal primero, luego transperitoneal, con la cirugía vaginal, no solamente redujo la radicalidad por vía vaginal, eliminando la incisión para vaginal de Schuhar, que se hacía antes de manera prácticamente sistemática, y también aumentaba la morbilidad del procedimiento, entonces él la eliminó, seleccionando también los casos, el interés que eran casos menos avanzados, y por lo tanto no había necesidad de hacer ese tipo de incisiones ampliatorias, y otra cosa importante es que, bueno, supo combinar sabiamente, por decirlo entre comillas, la peloscopia con la vía vaginal, haciendo una intervención que tenía, era mixta, y él la denomino como Celio Schauta, Celio Schauta, no era ni una cosa ni otra, era un, una, una combinación, una combinación de ambos procedimientos, entonces, por vía vaginal hay dos tipos, exactamente igual que por vía abdominal dos tipos de intervenciones, una muy radical, que sería la distal, donde se estripan los parámetros distales, con pocas indicaciones hoy en día, que la denomina la, bueno, no se diría la operación de Schauta Amreich, es una operación muy radical, y luego una intervención menos radical, proximal, proximal, que sería la radical modificada, que es la intervención de Schauta Steckl, que es la que se va a ver en el vídeo que se presenta, es una intervención de Schauta Steckl. ¿Y crees que él fue modificado, porque al principio hacía linfadenectomía nada más, y luego el Schauta Steckl lo hacía por vagina, pero él empezó a hacer ya ligadura de la uterina por arriba, y parametrios, parametrios laterales por arriba, es decir, hizo lo que era la ayuda, la ayuda a la paroscópica cada vez más, y probablemente también a partir de ahí surge la histerectomía radical completa por la paroscopia, es decir, por la gente que avanza en el camino de hacer una cirugía completa. En esa intervención que se incluye en el DVD, hay el abordaje y la división de la arteria uterina por vía laposcópica, pero no la sección de los parametrios, de modo que sería un paso anterior a la cerisata, pero son combinaciones, en realidad ha habido naturalmente cambios muy importantes de abordaje y hay que reconocer que cada uno hace lo que dentro de estas líneas de actuación se ajusta un poco a lo que tiene por costumbre y hay modificaciones muy personables, todo el mundo hace exactamente lo mismo. Para seccionar los parametrios hay que utilizar la etnología, hay que utilizar... Sí, ahora tenía la Liga Sur, en fin, se han incorporado nuevas técnicas... De todas las nuevas técnicas se han ido introduciendo para mejorar en definitiva los distintos pasos operatorios. Pero sí es cierto que hoy día la operación de la feliosauta o la sauta con ayuda a la paroscópica es una intervención que es vigente, es decir, que en casos seleccionados probablemente hay que tener una amplitud vaginal para trabajar, yo creo que tú la consideras una intervención absolutamente vigente. A ver, yo la considero vigente por dos motivos. No, no, está vigente porque es útil. La bondad o la utilidad de la operación de la feliosauta no podemos descubrirla ahora. Lleva muchísimos años realizándose con buenos resultados. Recuerda que algunos cirujanos italianos como por ejemplo el mismo Gaspar y Massi tenían unas series muy importantes de cirugía y Giu antes de cirugía radical por vía vaginal con muy buenos resultados. Por lo tanto, eso es algo que no se puede negar. Hoy en día ha mejorado muchísimo con todo esto y por lo tanto, tiene una vigencia y está clarísimo que tiene una vigencia. Pero además, para mí, hay un aspecto importante que hay que recalcarlo y es que el aprendizaje y el dominio de la técnica de la cirugía vaginal radical te permite realizar, si hay una indicación para ello, la traquelectomía radical que es la sensibilización que difícilmente se ha intentado también hacerla por vía laparotómica o por vía laparoscópica, pero con realmente es una cosa muy enrevesada y por lo tanto, ahí no, yo creo que tiene muy poco que ofrecer la traquelectomía. la traquelectomía teniendo en cuenta luego quizá podamos hablar un poco pero teniendo en cuenta que se da cada vez más en pacientes jóvenes etcétera que desean conocer la fertilidad pues es una intervención que tiene unas claras indicaciones y hay que tener este dominio para poderla practicar este para mí este es un punto un punto importante requiere un aprendizaje ese es el hándicap y el y el y el paso siguiente podemos decir que también se presenta en esta en esta en este DVD que es la línea de la de la radical completa que yo creo que es posiblemente el padre o alguno de los que más han trabajado ha sido también Kerley realmente Daniel Kerley en el tema de la radical por la paroscopia sea de las personas él hizo la primera linfadenectomía la paroscópica transabdominal en cáncer de cuello fue Kerley y la primera histerectomía radical la paroscópica yo creo que no no sé si fue Canis o fue pero bueno sí o fue Nesat o casi simultáneamente estos dos pero vamos no lo no lo sé en los años pero vamos si son los mismos años sí pero estamos hablando ya del año 91 o 92 por ahí pero yo a diferencia de los otros que eran gente de formación oncológica y esos fueron un poco francotiradores sí Canis era el procedía de la reproducción de la reproducción yo pienso que claro como se manejaban bien en la en la en los procedimientos la paroscópicos pues bueno pues aplicaron la técnica ampliaron la técnica y hicieron pues lo mismo que Nesat y algunos en Estados Unidos cirugía completa radical por vía la paroscópica y bueno ahora hay naturalmente pues varias varios centros y varios autores que la preconizan y la realizan pues bueno pues de una de una forma pues muy muy adecuada y muy y que por supuesto también es vigente y que de hecho en el DVD se presenta una una cirugía radical por la paroscopia que realiza Ángel Martín en Son Yacer en Mallorca y con preservación nerviosa es decir que está bien porque ve mucho mejor y tiene la posibilidad de preservar el sistema simpático y parasimpático no simplemente quería decir esto que en realidad la técnica de la cirugía radical la paroscópica no va a ser distinta de la de la cirugía la paroscopia convencional porque no puede serlo la anatomía es la anatomía y lo que hay que hacer pues es lo que hay que hacer y por lo tanto uno no no puede apartarse de esas normas es el mismo tipo de cirugía pero realizada de una forma distinta de una forma distinta entonces ¿qué ventaja tiene la paroscopia? bueno de una parte tiene la ventaja de la magnificación lo hemos comentado antes o menos como con lupa y por lo tanto tienes una una imagen muchísimo más precisa y esto pues bueno pues evidentemente tiene puede tener ventajas es cierto que esa presentación nerviosa de la que tú hablas se puede hacer exactamente igual también por cirugía laparotómica está descrita la técnica en japonés sobre todo pero está claro que si uno utiliza una lupa pues ven mejor que cuando trabaja a ojo desnudo y la laparoscopia tiene esa ventaja quizás como comentario decir que lo que es el túnel del ureter lo que es la separación del ureter por vía abdominal es probablemente el momento más difícil o más complejo la intervención en el chauta también es lo más complejo la intervención y la radical por la paroscopia también es el momento de la complicidad es decir en las tres vías abdominal chauta y o vaginal y la paroscópica el momento de la separación del ureter del parametrio pues es el momento quizás más delicado de las tres porque es el momento más con más riesgo de sangrado como digamos que es un momento más más preciso de la intervención y de mayor complejidad y ya para terminar un poco hablar de la traclectomía traclectomía que es una técnica que lo que hace es quitar tumores pequeños evidentemente preservar la fertilidad pero ser lo suficientemente radical como para ser eficaz desde el punto de vista de resultados que te parece como como técnica también es una técnica que desarrolla en los años 90 en el 94 empieza a hacerla a Darjan y ahora tiene la escuela canadiense que también tiene inglesa Francia digamos que hay una serie de países que se está haciendo tampoco hay una serie mundial de miles de casos porque tampoco hay tantos casos de mujer que quiere preservar su fertilidad y que además tiene un tumor pequeño bueno las condiciones no son limitadas bueno yo pienso que la idea fue de Darjan fue una muy muy buena idea naturalmente tenía que demostrar que primero que era factible la intervención y en segundo lugar que los resultados oncológicos eran aceptables cuando menos equivalentes a los de la cirugía convencional y que los resultados obstétricos pues también eran aceptables porque resulta que luego de intentar preservar la fertilidad de esas pacientes pues por lo quedaban embarazadas y si quedaban embarazadas pues aportaban todas pues la técnica naturalmente no tenía ningún sentido pues bueno en los primeros casos ya se fue demostrando que sí era factible con un grado de radicalidad suficiente demostrado por estudios antropatológicos etc. y luego por seguimiento de esas pacientes los resultados ocológicos pues bueno eran equivalentes siempre en casos seleccionados eso es importante tiene que ser y además ya se dice tuvo ese pequeño tamaño de accedimiento exofítico etc. pero lo que se pretende hacer en esos casos no es más que es como la parte difícil de la protección de Xauta que es la excipación del cuello canceroso con sus correspondientes paramétrios y la parte correspondiente de la vagina el manguito de la vagina y entonces no corta las uterinas corta las uterinas se hace la rama descendente la ventanita por ahí y entonces bueno se hace una se arastomosa la vagina al muñón cervical restante y se restablece la continuidad del tracto genital con buenos resultados con buenos resultados y yo con esto si me permite porque un poco la idea al hilo de lo que estábamos comentando me habéis preguntado que pensaba de la cirugía radical vaginal no yo creo que una buena combinación yo no digo que esto sea ni el futuro porque para esto se necesita un cierto dominio de la cirugía vaginal y se necesita también que la cirugía continúe vigente porque no sabemos hoy en día con las vacunas contra la HPV etc. que es lo que va a ocurrir pero si continúa vigente la cirugía yo creo que una buena combinación sería hacer una parte laparoscópica se llama de un futuro la técnica ideal la parte laparoscópica la infadectomía etc. preparar bien los nervios pérdicos etc. preservarlos la sección de paramedia etc. y luego hacer por vía vaginal ya no seguir aquí y hacer por vía vaginal es lo que es fácil de hacer por vía vaginal que es el manguito a medida también porque el tumor lo ves ahí a un centímetro a medio centímetro etc. y terminar por vía vaginal porque en definitiva la pieza también habrá que sacarlo por abajo aunque tú la hagas por completo por vía por vía laparoscópica la pieza tiene que salir por alguna parte sale por vagina terminar por vía vaginal preparando un poco lo que es fácil de hacer por vía vaginal sería esta una buena combinación bueno pues yo creo que yo quisiera hacer alguna puntualización es decir primero una declaración de principios es decir a mí me parece muy bien todo el progreso porque el progreso pues evidentemente conduce a mejores resultados y a menos complicaciones pero pienso que a la hora de que este DVD pues lo va a ver mucha gente pues hay que ser cautos en el mensaje que hay que transmitirles es decir realmente un shouter es más difícil de hacer que un vergen esto lo digo después de estar 40 años operando y haber operado shouters es decir es bastante más difícil ¿por qué? pues porque el ureter a veces es fácil de disecar y a veces es muy difícil porque está alto de acuerdo que si ha habido un tiempo previo un laparoscópico que ha seccionado parte de los parámetros pues es que ello desciende y es más fácil de disecar pero evidentemente yo creo que la clave está en el número de casos que uno pueda tener si un ginecólogo cirujano no tiene un número suficiente de casos para operar me da igual verja en shouters laparoscopias que no se meta en esas aventuras porque los resultados eran malos y no se trata de elitismos de ninguna clase es decir uno en un macroservicio puede encargarle a un recién acabado la residencia que es muy habilidosito pues que se dedique a hacer la cirugía laparoscópica si tiene oncológica si tiene un suficiente número de casos porque si no los tiene a mí me parece que eso es hasta inmoral inmoral porque porque va a tener complicaciones va a tener muchas complicaciones de acuerdo que no se van a poder randomizar jamás creo yo Berheim convencional o Berheim con la infanectomía convencional versus celio la paroscópica global porque claro cada uno presenta las cosas muy bonitas y hay siempre un sesgo de selección es decir que en general los casos que se operan por la paroscopia son muy iniciales las mujeres tienen unas condiciones muchas mejores y los vídeos que nos ponen son preciosos pero ojo lo que tendremos que decir yo voy a hacer 200 casos en un brazo 200 casos en otro y 200 en otro y ver el número de complicaciones y los resultados y eso es la única forma de que podamos decirlo pero eso va a ser bastante difícil de todas formas el mensaje debe quedar bien claro si en uno en un hospital no ven a más que dos Bergens o tres cánceres de cuello al año y que van cada vez a menos pues evidentemente no está cualificado para tener unos resultados aceptables y lo haga Pepito Juanito o Luisito aquí no se trata de elitismos de ninguna clase pero si no no irán y desde luego yo creo que el gran progreso no ha sido el Chauta versus el Bergen porque se está en la misma discusión de hace 80 años sino la traquelectomía ¿por qué? pues porque cada vez vemos más mujeres solteras con cánceres de cuello infiltrantes pues que tienen a lo mejor 22, 23, 24 años y que quieren conservar su fertilidad y esto creo que lo estamos viendo en todos los grandes hospitales y ahí está la gran ventaja y a la disquisición de que quitan nervios que no los quitan al final esos resultados si lleva uno muchísimos años haciendo breje son parecidos pero ahí sí el progreso es indudable por eso porque vemos más mujeres muy jóvenes que no han tenido hijos y que tienen cánceres infiltrantes bueno finalizamos quizás si no lo alargamos mucho el tema yo creo que hemos hecho una revisión de un repaso de la cirugía que se va a ver son técnicas que son reproducibles todas ellas se pueden reproducir lo que el verje con la infanectomía es reproducible también es reproducible se puede reproducir el chauta el cielo chauta y también la radical por la paroscopia y la traclectomía también yo creo que todo ello se puede reproducir y sí decir al final que independientemente de la curva de aprendizaje que todo el mundo tiene que tener sí es cierto que hay escuelas que hacen varias técnicas yo creo que cada escuela tiene que hacer la que mejor la que mejor domine o que domine pero sí es cierto que todas ellas tienen una una morbilidad similar o parecida no hay grandes hay grandes diferencias en morbilidad y sobre todo la supervivencia global digamos todas ellas son eficaces en cuanto a supervivencia y tienen unos resultados parecidos es decir que la celulosa chauta es comparable a nivel de resultados desde el punto de supervivencia a nivel oncológico yo creo que eso da tranquilidad para la gente que puede ver un DVD como este que es más complejo que otros que hemos hecho es más complejo porque toca con mucha más amplitud y cirugía bastante compleja yo creo que nada más dar las gracias por estar aquí discutiendo sobre este tema no, pero podríamos estar mucho tiempo porque bueno ha sido nuestra vida durante casi 40 años por lo menos de don Lorenzo a la que no y de don Lorenzo Abad que soy yo tú eres más joven muy bien pues muchas gracias a los dos muy bien gracias 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 gracias